Muy buenas Muy buenas a todos y bienvenidos al primer episodio de The Trankies. Esto va a ser un podcast en el que vamos a hablar sobre tecnología, sobre coches y pues un poquito lo que se nos vaya pasando por la cabeza. Y bueno, en este podcast voy a estar yo, que soy Daniel Vega y también me va a acompañar Alberto. ¿Qué tal? Aquí estamos. No prometemos nada bueno, pero tampoco nada malo. Bueno, pues bueno, como digo en este podcast, pues lo que vamos a comentar un poquito es sobre nuestras aficiones, más que nada, ¿no? Sobre la tecnología que nos gusta a ambos. De hecho, Alberto es bastante fan de Apple. No soy fan. Sí, 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 eres fan, eres bastante fan. Y bueno, también pues un poquito hablando sobre tecnología en general, que en esta ocasión pues ya vais a ver que nos vamos a centrar en las últimas novedades que ha lanzado Xiaomi y bueno, alguna cosilla más que tenemos por ahí. Y también en cuanto a coches que Alberto pues concretamente controla bastante. Ya no soy tanto de Apple, ¿verdad? Y bueno, a ver, te gustan los coches, te gusta Apple, estás ahí, tú eres un poco fanboy. Y bueno, y también pues como digo, vamos a comentar un poquito pues lo que no se nos vaya pasando por la cabeza, algunas mierdas que veamos por Twitter. Y bueno, eso básicamente va a ser lo que se base este podcast. Y bueno, si quieres algo que decir. Pues por mí empezamos. Pues no, porque tengo que comentar una cosa antes de que me pregunte todo el mundo. ¿Cuáles son los micrófonos que estamos utilizando? ¿Cuáles son los utensilios que estamos utilizando? Bueno, en cuanto al micrófono, es de HyperX, que nos lo compramos los dos, de hecho, yendo para Madrid. No sé si te acordarás de ese gran momento. Sí, de camino por Amazon, me hizo la trampa. Y bueno, nos encontramos una buena oferta y la compramos. Si queréis en la descripción os lo dejamos. Y también en cuanto a los auriculares, yo estoy utilizando unos que me mandó la empresa Mixter. Y Alberto está utilizando unos que también pues analicé cuando estaba en el canal de Todo Terno y tal. Así que bastante antiguo. Ya lloví, ¿eh? La verdad que bastante. Y además este canal, anda que no ha cambiado veces de nombre. El estercolero de Daniel. Le tienes que haber puesto ese nombre claramente. Y bueno, si quieres, pues vamos a comenzar ya con las noticias. Si quieres darle ya a la primera. Pues vamos, Ayu. Comenzamos hablando de Apple. Pues venga, vamos a Ayu. Y no soy fanboy. Bueno, hace una semana comenzó, bueno, comenzó. Nos presentaron las novedades del software que veremos durante un año. Y bueno, y OZ13, ¿qué te pareció? Pues bueno, la verdad que presentaron bastantes cosillas. Y OZ13 sobre todo, yo creo que básicamente a mí me decepcionó un poco, sobre todo porque se ha centrado demasiado en el tema oscuro, que era lo que todo el mundo pedía. No sé, yo la verdad es que pedí alguna cosilla más, sobre todo Siri. Creo que ha quedado un poquito... Sí, ha quedado totalmente abandonada. Sí, sí, sí. Sobre todo también en Macos Catalina, que también lo presentaron. Siri tampoco fue muy sonado. Siri ha quedado completamente aislada. Y yo creo que tanto OZ13 como, bueno, iPadOS y MacOS se centran en otro tipo de cosas y Siri ha quedado totalmente al margen. Sí, sí, porque sobre todo es una cosa que llega pasando bastante tiempo porque, por ejemplo, Google Assistant, si es verdad que es demasiado abierto, lo veo yo. Y no sé, creo que Apple también está intentando, pues, quitar un poquito el tema de la seguridad. Una demasiado abierta, la otra demasiado cerrada. Sí, pero es que yo creo que más que nada por eso, ¿no? Por el tema de la seguridad, que no se fían. Y no sé, con las movidas que he estado viendo últimamente en el mundo, pues, yo creo que tienen que tener, pues, bastante cuidado. Y bueno, otra de las cosas que también cambiaron fue la aplicación de notas, que de hecho es una de las que estamos utilizando ahora mismo. Y bueno, tampoco es que haya cambiado mucho. También la aplicación de recordatorio sí que ha cambiado mucho. El lado oscuro es... Sí, es lo único que han podido cambiar más o menos. Bueno, pero no sé, yo creo que me ha dejado, por lo menos por mi parte, me ha dejado muy frío y ostrece. No creo que sea tampoco una revolución y... Claramente lo que ha destacado durante la WWDC 2019 ha sido iPadOS y... Y bueno, el protagonista creo que fue el más pro nuevo. Sí, también. Es que, bueno, eso yo creo que nos revolucionó la cabeza a todos. Y sobre todo cuando hemos visto el precio. Sobre todo por el precio. Además... Y bueno y sus características. Sí, sí. Además lo más sonado, sin duda, ha sido el jodido soporte que todo el mundo está centrando. De mil dólares. Que sí, que la pantalla tiene mucha calidad, pero es que todo el mundo se va a poner el soporte de mil dólares. No sé, me parece un movimiento algo extraño de que hayan lanzado. Era gracioso ver a los periodistas haciendo fotos al soporte. Es un soporte. Es que era bastante raro porque dices tú, que sí, que la pantalla es muy buena, no sé qué, pero ya que me estás cobrando seis mil dólares... ¿Qué mínimo que poner un soporte? No sé, es un soporte. Pero bueno, sí es verdad que el soporte es la leche, pero bueno, no sé en qué habrán pensado. Y bueno, también en cuanto a la pantalla, dicen que va a ser la leche de 6K, 32 pulgadas... Sí, ya la pantalla del iMac ya es una pasada. Sí, sí, de hecho tú tienes un iMac 5K. Yo tengo un iMac, el 5K, y es una auténtica pasada. Es un ordenador que pienso seguir renovando hasta que pueda mi economía, claro. Yo de hecho también estoy ahí... Bueno, todavía no me lo voy a comprar, pero bueno, seguro que en el futuro cae. Porque de hecho, en cámara lo estaréis viendo, para los que nos estéis viendo a través de YouTube, que estamos los dos con un MacBook Pro, aunque en este caso tenemos los dos una pequeña funda. Sí, muy fea, pero protege. Bueno, pero protege, que es lo importante. Y eso, y yo personalmente me lo acabaré comprando, pero es que no sé, sobre todo para ti y para mí, que tampoco somos ultra profesionales de cine o de fotografía muy avanzada, tampoco creo que sea muy necesario comprarse una pantalla de 6.000 pavos, ¿no? No, yo este... Bueno, esta pantalla la veo sobre todo, bueno, tanto como el Mac Pro, para ultra profesionales rollo Pixar y demás, pero para la gente de a pie... Hombre, es que yo me gasto 6.000 euros en una pantalla y, vamos, es que no como en todo el año, sinceramente. O sea, productoras tochas y... Sí, sí, y también el Mac Pro, que decían que empezaba en 6.000 dólares, pero se ha visto por ahí las configuraciones que llegan hasta casi 40.000 euros. Y con ese famoso un tera y medio de RAM, que es que es gracioso. ¿Quién coño necesita hoy en día un tera y medio de RAM? Que es absurdo. Un tera y medio, o sea... Y bueno, ya temas de tarjeta gráfica, procesador, que sí, que son muy potentes, pero... Es que es absurdo. O sea, sí es verdad que estuvieron enseñando la presentación que podían renderizar vídeos a 8K. A tres vídeos. Bueno, tres vídeos a 8K, es verdad. Una locura. Era un animalado, la verdad. Y bueno, siguiendo con iOS 13, que nos estamos desviando mucho de iOS 13, no sé, si quieres decir algo más, porque es que fue un poco... El modo oscuro se llevó todo el protagonismo, sin duda. Sí, sinceramente fue eso. Modo oscuro y, bueno, poco más. Y también, bueno, lo que sí que fue más importante en esta presentación, sin ningún tipo de duda, fue iPadOS. Esto se llevó el foco de todas las miradas. Y yo creo que, sinceramente, era muy necesario, sobre todo por el tema de... Bueno, nosotros en nuestro caso, que nos dedicamos a la fotografía y el vídeo, es que no poder conectar un USB para poder pasar las imágenes o los vídeos o los audios, que era absurdo. Era necesario. Era necesario. Si querían poder mirar a la cara de tú a tú a la Surface y a otros muchos, tenía que llegar. Que era así o sí. Tenía que llegar. Lo único que me raya a mí... ¿Y ha llegado? Sí, sí, sí. Pero dicen que va a sustituir al ordenador. Nah. Yo no lo tengo tan claro porque el tema de tener un escritorio, de poder organizarlo muy bien... Para eso yo creo que quedan varios años. Unos añitos para... Pero bueno, sí es verdad que creo que al final iPadOS y lo que está presentando Mac se van a acabar uniendo. Sí. Porque, de hecho, en Mac una de las novedades fue que se podían portar aplicaciones de iPad. Y es que se está viendo que al final van a converger los dos sistemas operativos casi seguros. Y una de las novedades más importantes es el poder usar el iPad Pro como una segunda pantalla del Mac. Es verdad. Eso es la leche. Eso es la hostia. Sobre todo para ti que editas muchas fotos. Eso es brutal. Es que es una especie de tableta gráfica. Eso es brutal. A mí me ha encantado. Yo lo único... Bueno, yo por mi parte que soy más tema vídeo, el tema de poder utilizar Final Cut directamente... Lo malo es que tienes que tener cerca el Mac. Así que, en verdad, está lo mismo. Sí, al final... Pero bueno, si es verdad que acabarán sacando una aplicación... Bueno, ya dijeron que Photoshop iba a salir y ya... Sí, decían que el modo escritorio, pero eso habría que verlo. Porque hay muchas utilidades, teclado y demás... Sí, además que tú, por ejemplo, utilizas Lightroom en tu MacBook Pro... Claro. Y los recursos que utilizas son muchos. Claro. Hay muchos gigas ahí, ¿eh? Sí, es que dicen que el iPad es muy potente, pero joder... Para llegar a la potencia de un MacBook... Hay que trabajar eso. Tienen que darle caña. Pero bueno, esperemos que de aquí a unos años yo creo que puede ser. Sí, y lo que sí que no me ha gustado el iPad, ¿eh? No sé qué opinarás tú, es el tema de la pantalla de inicio, que sí, que le han añadido los widgets y demás. Sí, los widgets nuevos. Es que se han querido como decir, venga, vamos a abrirnos un poco, pero se ha quedado ahí en tierra de nadie. Pero se ha quedado ahí en tierra de nadie. Sí, ha sido como unir la pantalla del iPhone a los widgets. Sí, ha sido un poco extraño, la han androidizado un poco. Sí, 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 sí. Pero bueno, tampoco porque tampoco lo puedes personalizar mucho, así que no sé, es una cosa muy rara. Ha quedado un poco en tierra de nadie. Yo creo que sí que es verdad que es un buen avance, pero bueno, veremos a ver cómo avanza la cosa porque... A ver, buena pinta tiene, pero veremos cómo acaba. Poco a poco. Y bueno, y en cuanto a Macos Catalina, yo sinceramente cada año le he hecho menos cuenta porque las novedades son las típicas. Nada. Este año han metido el programa de tiempo de uso. Sí, bueno. Pero bueno, poco más. ¿Tú lo has usado alguna vez en el iPhone? Lo he usado para reírme. Sobre todo con Instagram, ¿eh? Pero, uff, cosa más mala. Yo sinceramente, de hecho, bueno, cada semana te he mandado una notificación. En serio, no la he visto nunca. Yo la veo para reírme. Sí. Ya está. Para decir, mira, cómo pierdo el tiempo. Y bueno, pues sinceramente no ha habido muchas más novedades porque yo, por ejemplo, bueno, nosotros que nos dedicamos, como digo, al vídeo y a la foto, es que es lo mismo. Nada, poco más. O sea, pueden optimizar un poco el sistema, pero es que tampoco es mucho la cosa. Poco más, la verdad, en ese sentido. Quitando ya después la sorpresa que fue la puesta de largo del Mac Pro. Ya quitando eso, no fue mucho más. Su pantalla y... Ahora, sí, es cierto que fue una WWDC bastante buena porque la última Keynote de Apple... Y... Está más flojita. Y larga. Duró dos horas y cuartos. Sí, 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 sí. De hecho, nosotros estábamos fuera y llegamos a verla que, joder, que queríamos que no nos iba a dar tiempo y al final vimos una parte. La verdad que, joder, fuerte la de larga. Y bueno, si te parece bien, pues dejamos ya a un lado Apple, que hemos hablado bastante. Y vamos a comentar, pues, en cuanto a tecnología general, pues un poquito lo que ha presentado Xiaomi, ¿no? Ahora eres tú el fanboy. Bueno, yo... Bueno, la gente que habrá visto mis vídeos en el canal, pues sabrá que he tenido un Mi5, he tenido un Mi3... Bueno, tú, de hecho, tienes una Mi Band por mi culpa. Yo tengo una Mi Band por su culpa. De hecho, la A4 es lo que han presentado y seguramente va a caer. Y seguramente va a caer. Seguramente. Y bueno, ya hablando de lo que presentaron, precisamente vamos a centrarnos en la Mi Band 4. Es que es ridículo el precio. Sí, sí, sí. El precio es de broma. De hecho, hace unos minutos me han mandado un correo Xiaomi. No sé si te habrá llegado a ti también, de un descuento de 5 euros. O sea, que encima te va a salir por 30. En serio, es ridículo. O sea, el precio es de la Mi Band 3. Sí, sí, sí. El mismo precio, al final. Sí, es cierto que las novedades no es que sean demasiadas tampoco. O sea, el tema de la pantalla color... No, la... España no va a llegar con el NFC... Sí, bueno, eso era lo más interesante. Al final, viene a ser lo mismo. Con la novedad esta para los nadadores y demás, de un mejor conteo de movimientos y tal. No han ido a algún sensor y tal, pero... Por lo demás, poco más. La pantalla de color es lo que... Y bueno, los temas que se pueden poner en la propia pantalla de inicio. Que, bueno, da un toque pintón y personal. Lo único que es eso, que bueno, tú y yo en realidad lo usamos para saber los pasos que damos, para el sueño. Sí, por curiosidad y tal, vamos. Yo no tengo activa ni las notificaciones. Yo solo la llamada. Y lo único que han prometido, que sí que es verdad que no sé yo, es que dura la batería 20 días. Eso habrá que verlo. Eso me dijeron a mí de la mía. Fuiste tú. Bueno, a mí me dura, ¿eh? A mí no. Bueno, es que tú le tienes activado todo. Es que tienes que tener eso en cuenta. Ya que la tienes, la tienes bien. Pero, joder, yo lo tengo para las llamadas. Bueno, yo es que de hecho no lo tengo ni conectado al Bluetooth todo el rato. Pero bueno, cuando me llaman, si lo miro y poco más. Es que si no, está todo el rato vibrándote. Es un coñazo. No, pero yo no tengo las notificaciones de WhatsApp y únicamente las llamadas. Pero tengo lo de, bueno, el conteo del ritmo cardíaco, lo de las horas de sueño. Bueno, también. No sé. Yo lo tengo todo puesto, menos lo de WhatsApp. Tú es que haces demasiado deporte. ¿Deberías de dejar de hacer deporte? No hay más que verme. Y, bueno, alguna cosa que comentar de ella. Que, obviamente, como hemos dicho, va a ser muy barata. Va a costar solo 35 euros. Y va a estar disponible a partir del 26 de junio. Así que ya el 26 de junio estamos tú y yo allí. Sí, eso nos cae. Nosotros que vivimos en Huelva. Pero, bueno, estaremos en Sevilla seguramente para comprarla en tienda física. Y, bueno, pues venemos ya si la probamos y tal. Pues contaremos qué tal nuestra experiencia. Que, obviamente, será interesante. Seguro buena. Sí. Aquí este hombre las ha tenido todas. Sí, sí. De hecho, a mí van uno se me perdió jugando a fútbol. Pero después el fanboy de Apple soy yo. Pero es que es muy barata. Las dos también las tuve, que no se me perdió de milagro. Y las tres también las tengo. Es una movida. Pero, bueno, las he tenido todas, que son muy baratas. Es normal. Y me imagino que mucha gente de la que nos escucha también. El precio es de risa. Y, bueno, ya aislando con la siguiente presentación. Un precio también bastante de risa. Es el Xiaomi Mi 9T. Que en otros mercados se presentó como el Redmi K20. No sé cuál ha sido este movimiento. Pero, bueno, yo prefiero que se llame Mi 9. Porque, obviamente, va a vender más. Vamos, solo por el nombre. Y bastantes cosas interesantes, ¿no? La cámara pivotante delantera me hace mucha gracia. Somos los huevos. Es como la del OnePlus. Sí, la del OnePlus 7 Pro. Y, joder, es muy graciosa, tío. Bueno, he visto algunas comparativas. Y es que tiene hasta... Bueno, la del OnePlus sí que es verdad que sube un poco antes. Pero es que tiene hasta luz. Sí, sí. Es que puedes personalizar hasta el sonido de cuando sube. No sé. Y 20 megapíxeles. Bueno, sí. Para la calidad. Para selfie que, joder. Aunque sí es verdad que Xiaomi... Bueno, yo que he tenido bastante Xiaomi. Es una cosa que le pasa. Que la cámara te la ponen siempre por las nubes. Sí, pero no son para tanto. Y después el procesado, la calidad, no sé. A mí no me acabo de comentar. Muchos megapíxeles, pero poca calidad. Ya. Realmente. Bueno, también es comprensible porque el precio es bastante ridículo. El precio que tienen, que es mínimo. De hecho, lo que más mola del móvil... De hecho, bueno, tú y yo tenemos un iPhone X. Bueno, tú un iPhone XS. 10S, por favor. Bueno, eso, 10S, perdón. Por favor. Y lo que más nos raya, sinceramente, es el notch. Y este es que no tiene nada. Nada, nada. Aquí se ve súper guapo. Absolutamente nada. Es totalmente pantalla. Y, bueno, la parte trasera con las tres cámaras... Muy cani. Muy cani. Muy cani. De hecho, el color negro, que es fibra de carbón... Bueno, sí, mi fibra de carbón. Sí. De hecho, nos lo deberíamos comprar. Es muy Racing, ¿eh? A mí me mola. Bueno, pues que te vaya bien. Y, bueno, hablando de comprarlo, el precio... Vamos. No, no, el precio es de risa. De hecho, es que lo han sacado a... Bueno, lo están ahora en promoción a 299 euros. Vamos, que está más barato que cuando salió el Pocophone. Sí, sí, sí. Y es que el Pocophone ya era una pasada. Joder. Vamos, yo poniéndolo en contexto, me parece hasta mejor que el Pocophone. Sí, hombre, 6 GB de RAM, el sensor bajo la pantalla, que eso mola. No sé, eso mola, tío. A ver, mola, pero está ahí, ahí. Está guay, hombre. De hecho, el iPhone nuevo puede que lo tenga, ¿eh? Bah, lo dudo. Bueno, ya en iOS 13 le han quitado el tema del 4Touch. Sí, pero yo dudo que tengan... Bueno, es que es un paso atrás. El Touch ID es volver atrás. Es paso atrás y Apple no le conviene. Bueno, ya ha hecho... Ya lo puso mal al Touch ID cuando presentó el iPhone 10. Dijo que, bueno, tardaba más, era menos seguro, tal, tal. Al final sería volver atrás. Y es que el Fade está tan bien que no sé para qué. Sería zurdo volver atrás. Y, bueno, quitando ya el Xiaomi Mi 9T, pues presentaron algunas sorpresas. Que esto no se esperaba para nada que lo fueran a sacar. Y esto sí que me mola a mí. Este sí, este es para ti. A mí Scooter Pro está mola un huevo. Yo, de hecho, estuve pensando bastante seriamente de comprar el M365, que es el anterior. Y, de hecho, no sé por qué no te lo has comprado todavía. Que no... no sé. Deberías comprártelo. Yo es por sitio. Yo te lo he dicho mil veces, que es que no tengo sitio y no. Debería. Y, bueno, novedades de esta Scooter Pro, pues que va a tener más autonomía. Sí, más autonomía, velocidad máxima ha subido, creo. Bueno, no, no, porque ya lo anteriormente tenía 25. Lo que pasa es que lo trucaban y corría más. Sí, sí. Y, bueno, el precio sí ha subido. Sí, bueno, el precio es que son 500 pavos. 500 pavos. Y, bueno, de novedades con respecto a esto, poco más. Yo creo que sobre todo la batería. Sí, la batería. Porque, de hecho, bueno, de hecho, esta semana hemos estado probando nosotros el de Secotec. Eso venía a decir el Secotec, que lo tenemos en la empresa. Y lo hemos estado probando y demás y, joder, la verdad que es divertido. Mola un montón. Mola mucho, la verdad. Lo malo es cuando lo pones en eco. O sea, te montas de primera y dices, mola. Lo pones en sport, vas a topo y dices, no mola tanto. Pero cuando llevas un ratito, es en plan de... Pero al principio cojona, ¿eh? Al principio cojona un poco. Sí, sí, sí. Bueno, es que el Secotec, el motor es de 700 vatios. O sea, que podría correr aún más. Este es de 250. No, no, este es de 300 vatios. El Scooter Pro. Pero no sé. También es verdad que hubo muchos problemas con el M365. Yo que me he visto en muchos, muchos vídeos. Es que se informa mucho este chaval. Hombre, que cuando me quiero comprar algo, me tengo que informar. A tope, a tope. Te he informado demasiado. Y uno de los problemas era la rueda, de hecho. Sí. Que tenían la válvula y se pinchaban un montón. De hecho, el de Secotec es lo bueno que tiene. Que no se pincha tanto porque son como los coches, vamos. Son tubulares. Pues píllatelo ya. Que no. Que no me cabe en la casa. Que no puedo. Me cabe en la casa. Y bueno, ya pues del Scooter Pro, poquita cosa más que comentar. Nada, poco más. 500 euros. Que mola. Ya está. Sí, sí, sí. Poco más. De hecho, si lo queréis comprar, compradlo porque, en serio. Tenéis nuestra bendición. Sí, sí. Es la leche. Y bueno, si quieres comentar lo siguiente que presentaron, que ya es lo último. Los AirDots Pro. No tan mal. ¿Qué opinas? Tú como fanboy de Apple, ¿qué opinas? No, como fanboy, ya me he empezado. Hombre, tú eres muy de AirPod. A mí no me molan por el mero hecho de que tienen las típicas comillitas estas que se te meten dentro de la oreja. Ya. Y a mí eso, pues no. Es que tú estás más acostumbrado a los AirPod. Los AirPod, pues para mí son perfectos porque no se meten dentro de la oreja. Ya. Sí, plástico. Tardaste mucho en comprártelo, también te digo. Tardaste casi... Es tarde porque me esperé a los dos. Y al final los dos son... Bueno, los dos. Al 1+. Al 1.5. Bueno, de hecho te lo compraste sin la carga inalámbrica. Sí, sí. Al final... Es que era una tontería. Era un pastizal más y paso. Vamos, yo de hecho estos AirDots Pro los he probado porque me los dejó un compañero. Bueno, el chico de esa van, Horacio, que ya me imagino que lo conoceréis. Y no sé. La caja era muy tocha. Vamos, la batería sí es verdad que le dura un huevo. La batería decían que le duraba 10 horas. Pero bueno. Y sí he visto que un problema muy recurrente era el tema de la sincronización. Cuando veías un vídeo en YouTube y tal que se veía desincronizado. Joder, eso es una jodienda. Una jodienda importante. Eso la verdad que es un pana. Ya, ya, ya. Me voy a poner los auriculares. ¿Vas desincronizado? Sí, sí, sí. Eso sí es verdad que lo hace muy Benapé, que lo tiene muy cogido por la mano y... AirPod Power, tío. Ya, ya, ya. Ahí te lo tengo que admitir. Yo he probado muchísimos auriculares, pero como los AirPod, es que no hay ninguno. Los AirPod son la bomba. Y bueno, el precio de estos auriculares son de 80 pavos, que bueno... Bueno, no está mal. A ver, son 100 euros menos. 100 pavos menos que... Hombre, también está pagando 100 euros menos y no funcionan tan bien. También te digo, ¿eh? Ya, pero son 100 pavos, tío. Ya, 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 ya. Y bueno... Sirven para Android y iOS. Sirven para los dos. Bueno, para Android estaba claro. Para iOS no estaba tan claro, pero lo decimos. Lo que sí que me mola es que llevan USB tipo C. Y cancelación de ruido y resistencia al agua. Ya, eso sí es verdad que mola. Y lo de la comillita, a mí me mola. Pues yo he tenido alguno y no sé, a mí me entra a mí. Es acostumbrarte, te lo he dicho muchas veces que es acostumbrarte. A mí no me siento cómodo, tío. Pues a mí sí me mola. No, no me mola eso. Y bueno, ya acabando con las noticias de tecnología, vamos a comentar una cosa que... En serio, ha sido una locura. Sí, sí, ese le ha ido. Mira que el iPhone nuevo va a ser horrible. No me gusta. Porque la parte de atrás es horrible. Estéticamente no me gusta, después me gustará. Pero estéticamente ahora mismo no me gusta. Sí, además que es lo típico de... Lo presentan en plan, no me gusta, pero es que te lo venden también y dices... Pues me lo compro. Pues me lo compro. Y bueno, como digo, criticando aquí el diseño del iPhone 11, Google hace lo mismo. De hecho, la foto lo ha presentado él. O sea, lo mismo, lo mismo. Lo he clavado, vamos. Igual. Bueno, lo único que sí que cambia es que... Que tiene el simbolito G, ¿no? Sí, bueno. No, no, pero tiene dos cámaras, ¿eh? No sé si te has fijado en la foto. Sí, tiene dos cámaras. Y la disposición es un poco distinta. De hecho, en teoría lo del iPhone era porque ese cuadrado iba a ser el sensor entero. No sé, un poco raro. Yo hasta que no llegue septiembre... Ya. No me gusta adelantar nada, pero bueno. Yo creo que Google tampoco ha estado muy avispado porque dices tú... La gente está criticando el diseño del iPhone por hacer lo mismo. Es que la gente está diciendo todo el mundo que es feo. Sí, 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 sí. Y no sé por qué precisamente te centras en hacerlo igual. Además, igual, tío. Es un poco raro. O sea, la imagen que han presentado es el móvil. Sí, de hecho, a los que estéis viendo un vídeo... Claro, lo estaréis viendo. Joder, es que le han quitado el simbolito de la manzana. Es igual. Es igual, es igual. De hecho, no sé si te has fijado en los comentarios en Twitter de la gente que ha ido comentando el mismo post. En plan, ¿de por qué coño hacéis eso? Es que es una tontería. Pero no sé. Ellos habrán visto que tenían mercado ahí y le han dado, no sé. Bueno, Apple... Sembrando tendencias, tío. Como hizo con el notch. Sí, sí, sí. Desde que puso el notch... Hay otras cosas que sea bonito o feo, pero... No, no, no. Hombre. Pero la tendencia la marca. Sí, el año pasado los móviles de 2018, al final, todos eran iguales. A mí me hizo mucha gracia de que eran de... Oye, ¿qué móvil es este? Uno de 2018, son todos iguales. Todos iguales. Y eso, y la tendencia la creó Apple. Ya está el fanboy. Y bueno... Así que, pues eso, y parece ser que va a sembrar la tendencia también con el iPhone 11. A ver. Como quiera Dios que se llame. Yo espero que no, porque el diseño es horrible. No, no. Es feo, es feo. Y uno, si quieres, nos metemos ya en tu terreno. En el terrenito a ti que te mola, que son los coches. Bueno, en mi terreno, sí. Oye, ¿a ti te mola o no te mola? Está bien, está bien. Pues venga, dale tú, que tú eres el que pilota aquí. Bueno, como estamos en... Bueno, tenemos que decir que este programa lo estamos grabando un viernes. Sí. Y es el viernes de la semana de la famosísima carrera de 24 horas de Le Mans. Y bueno... ¿Cuándo vamos a ir? Eso digo yo. Eso digo yo. Mira que lo hemos mirado de... Pero creo que el año de ir será dentro de dos años. ¿Por qué? Porque hoy mismo, tanto Aston Martin como Toyota han confirmado que dentro de... Bueno, para el año 2020 comienza una nueva categoría que se llamarán los hypercars. Los hipercoches. Mola. Y bueno, serán deportivos de calle específicamente desarrollados y modificados para... Bueno, para aguantar esa carrera que... Joder. Oye, una pregunta. Yo tengo una pregunta. Estos deportivos que van a usarse en la carrera deben de sacar algo de calle, ¿no? Sí, claro. Sacarán como mínimo 25 unidades de cada... Bueno, ya después de cada marca puede sacar las que quieran. Bueno, el Valkyrie ya ha salido. Eso sí es verdad. El Valkyrie ya... Sí, ya se han pedido. Pero de Toyota no han presentado nada, ¿no? Del Toyota se ha presentado un prototipo que lo estaréis viendo. El Toyota GR Super Sport Concept, que es un coche de Le Mans. Está súper guapo. Si el Valkyrie ya era una locura, esto es un coche de Le Mans. Sí, sí, sí. Sin más. De hecho, a mí personalmente me recuerda al Project One. Sí, también compite con el Project One, con el Valkyrie, todo este tipo de... De idas de olla. Y no crees que Mercedes aprovechará también a meter... Mercedes, bueno, tiene el AMG One, el pasado Project One, que ahora se llama Solo One. Y bueno, a partir del año 2021-22, estas dos marcas, tanto Aston Martin como Toyota, han confirmado que irán con esos dos coches a las carreras. Por lo que seguramente irán metiendo otras marcas como Mercedes, Ferrari... Es todo lo de siempre. Todas las que quieran entrar. Se meten dos, ven mercados y empiezan a meterse como... Y además ese mercado es el clásico de las ediciones ultralimitadas, que antes de presentarlo ya están todas vendidas y eso es un negocio para las marcas. Pero cómo mola eso, después verlo por la calle. Bueno, después verlo. Lo importante es intentar verlo. Oye, los coches estos los hemos visto solo en los salones. Sí. Bueno, de hecho ya hubo la gran época del gran CLK GT-R. Sí, sí. Ya esa época MC-12 y demás, que esa época difícilmente volverá. Ya. Tan puros, no volverá. No, no, no. Esto va a ser híbrido o cualquier manera de esa. Pero no le hago llevar con tan pura vez. Un coche de mil caballos nunca está mal. No, no, no. Tontería. Por mucho motorcito eléctrico que tenga. Yo es que soy anti-híbrido, de momento. A ti que te pongan una MG One por delante. También es verdad, también es verdad. Lo cogemos todos. Aquí no nos vamos a hacer los dignos ninguno. Y bueno, también tenemos por aquí una noticia. Lo tenemos de hecho en el guión. Y es que Tesla, con todo el coñazo que han dado para entregar coches, pues ya por fin puedes pedir un Model 3 y que te lo den del tirón. Por fin puedes ir a un concesionario, comprar un Model 3 y no esperar dos años. Increíble. Es que es un coñazo eso. Ya era hora. De hecho, me acuerdo de cuando, no sé si te acordás de OnePlus, cuando empezó también era en plan de te comprabas el móvil y te llegaba a los dos o tres meses. Sí, sí, sí. Que era una locura. Y pues parece que Tesla se pone un poco las pilas porque yo creo que habrán perdido bastante... Ya era hora porque el Model 3 se presentó en el año 16 o 17. Sí, 16 creo que fue. 16 creo que fue. No recordarás muy bien. Joder, hace tres años ya. Sí, bueno, de hecho nosotros lo probamos hace bastante poquito. Lo probamos hace poco para... Bueno, para... Hemos decidido dónde trabajamos. No sé qué es feo. Se puede, se puede. Trabajamos en motors.es y lo probamos hace poco. Y, joder, que los eléctricos... Es otro mundo. No es para nosotros, pero tampoco está feo. No, no, no. La verdad. Yo el único problema que le veo es que no suenan. No, no suenan nada. Con lo que mola que petarde el coche y tal, pero viste, no. Lo que mola los petardeos. Ahora, como corren. Como corren. Joder. Te pega a la espalda. De hecho, bueno, lo cogimos bastante poquito, me acuerdo. Lo cogimos prácticamente cinco minutillos cada uno. Sí, tuvimos muy poco tiempo con él porque, bueno, tuvimos que grabar la prueba y demás. Sí, lo dejaban solo seis horas. Sí, lo tuvimos solo seis horas, una sesión de Tesla España y era simplemente para eso. Un rato. Prácticamente no almorzamos. Bueno, esa fue una paliza gorda, pero salió todo estupendamente. Sí, pero bueno, eso, que ya a la hora de probarlo, pues, en plan de, oye, que mola. Es una locura. Esta cosa mola. Los eléctricos es una locura y, pero bueno, es donde se ponga un buen V8. Esa es la clave, esa es la clave. Y hablando de V8, Ferrari nos presentó su nuevo Hypercar híbrido enchufable. Vaya nombrecito. Vaya nombrecito. Y encima híbrido enchufable. Lo que tú quieres. Lo que me gusta a mí. Lo que a ti te gusta, tío. Madre mía. Y bueno, como he dicho, he montado un motor V8 y tres motores eléctricos con los que, unida toda su potencia, pues, llega a los mil caballitos de nada, tío. Anda. ¿Y el V8 será el del Pista? El V8, bueno, es el procedente del nuevo Ferrari F8 y, nada, ahí lo tiene el chaval metido. Y el nombrecito. SF90. SF90. Escudería Ferrari 90. Se la han currado, ¿eh? Se la han currado, se la han currado. Ah, también te digo que estos son los típicos nombres que lo ves en 20 años y dices... Claro. Como el F50, tío. Qué gran coche. Cochazo. A mí me encanta, ¿eh? Cada día me gusta más. Yo pillo Enzo. Pero está ahí... Está todo el todo poderoso Enzo. Yo pillo Enzo. Y bueno, dato curioso, que no lo hemos dicho. El otro día en Madrid pasamos por allí. Cierto. Ese día fue muy memorable porque íbamos a devolver un coche, un Lexus. Lexus UX y, bueno, para que no conozca la ubicación y demás, Lexus España tiene su sede justo en el mismo edificio que Ferrari. Bueno, en realidad no es su sede. Es un concesionario. Bueno, realmente es un concesionario y sede, una cosa un poco extraña. Es una cosa rara. Y lo tiene en el mismo edificio que Ferrari, el concesionario oficial de Ferrari de Madrid. Ferrari Santogal se llama. Y nada, pues íbamos por allí de camino a devolver el Lexus en cuestión. Tan contento con nuestro híbrido. Tan contento con... Dani tan contento con su híbrido. Es que no corre un carajo. Es que no anda. Y bueno, y este hombre, porque tiene, la verdad que tiene muy buena vista, dijo, a ver qué vemos por Santogal. Y dije, qué va a haber. Sí, además que pasamos rollo de... Además que fue un... Lo típico. Qué va a haber. No va a haber nada. ¿Y qué? Y este hombre, pues dijo, ¿eso qué es? Y vimos una manchita muy plana, roja, metiéndose en el concesionario. Y resulta que era nada más y nada menos que un LaFerrari. Anda que no. Así que, pues, la verdad que nos fuimos muy contentos porque encima allí había unos cuantos de Ferrari más aparcados. Sí, 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 sí. Bueno, y el M5, que también estaba por allí. El M5 Competition. El M5 Competition. Bueno, Competition. Este entre Hypercar, Competition, no ves cómo está el inglés, ¿eh? Tú eres de Harvard, ¿no? Yo de Harvard. De nacimiento. Y bueno, pues, bueno. Y nada, como anécdota quedó muy bien, muy graciosa. Nos reímos todos. Bueno, a ver. Pero nunca está mal ver un coche de la talla de la Ferrari. Nunca está de más. Y bueno, solo decir que el nuevo SF90, por la potencia y demás, esperaría que sustituyera a la Ferrari. Pero no será así. Simplemente será un nuevo modelo, por encima del 812, con más tecnología y demás, pero no sustituto de la Ferrari. Sí, de hecho, tiene más poder de la Ferrari. Claro, tiene bastante más potencia. Por lo que el sustituto de la Ferrari habrá que ver que se sacan de la vanga, porque ya teniendo mil caballos, ¿qué esperamos del sustituto de la Ferrari? Eso se puede ir a 1.500, no sé, que no sé qué van a sacar. No lo sé, 1.200 a lo mejor. A saber. Bueno, ya está el Bugatti Chiron con sus 1.500 caballitos de nada. Y bueno. Qué ganas de poner caballo por la cara. Tiene que ser muy gracioso llevar eso. No, no lo hemos llevado. No, no, no. El Sena sí, pero el Sena no. Siempre está bien el bullying. Ya, ya, ya. Y nada, vamos a pasar con nuestra... Bueno, yo creo que puede ser la sección favorita de todo el mundo, ¿eh? La sección favorita de todo el mundo porque, además el nombre, la hemos titulado como el estercolero del pollo. Sí. Y además además hemos dejado una intro que está muy guapa. Sí. Que bueno, los que nos escucháis por Spotify o cualquier aplicación de esta, solo vais a escuchar la música, que mola. Sí, la música es graciosa, es totalmente ranchera. Y bueno, os dejamos con ella porque está chula. Vamos a ello. A que os ha molado. Ya lo decíamos. Oye, mola, ¿eh? Mola, mola la musiquilla graciosa. Y bueno, en esta sección... Vamos a explicar primero porque es lo del estercolero del pollo. Porque, bueno, en una de nuestras múltiples subidas a Madrid conduciendo, pues, son muchas horas. Y mucho tiempo libre. Y nos aburrimos mucho. Y da pa' pensar. Y así hemos acabado. Y bueno, el estercolero del pollo, lo del pollo viene porque Twitter es un pollo. Bueno, es un pájaro. Es un pájaro, un pollo. Es un pájaro. Pollo. Y el estercolero, ¿por qué? Porque es un basurero, tío. Es un maldito basurero. Es una maravilla. Yo creo que es mi red social favorita. Mira que Instagram está muy bien, con su fotito. Pero es que en Twitter te ríes. Sí, sí, sí. Pues que en Twitter te puede encontrar cualquier cosa. Y claro, de ahí, pues, como es un basurero y tiene un pollo, pájaro, sí, pues, nada, el estercolero del pollo. Sí, y además en esta sección, pues, básicamente, lo que tú y yo nos pasamos en el día a día de, mira, qué bueno, en plan, para reírnos, pues, lo vamos a comentar aquí, que creo que va a quedar bastante bien, ¿no? Sí, no encontraréis mucha tecnología, que también, pero vamos a reírnos. Y bueno, lo primero de todo que vamos a comentar es una noticia muy guapa, que es un tío que se hace llamar el hombre dálmata. Y dice que quiere vivir como un perro y que lo traten como tal. Bueno, cada uno vaya con su vida. Pero mi pregunta es, ¿hablará en modo persona o hablará en modo perro? Y irá haciendo sus necesidades por la calle y alguien recogiéndolas o... No sé, de hecho hay un vídeo con la noticia que, no sé, el tío va rollo gateando con su cadenita. Bueno, lo estaréis viendo los que nos estéis viendo a través de YouTube. Y de hecho, lo peor de todo es que es una noticia de un telediario, o sea, que no es una noticia mala. No nos lo estamos inventando ni se lo ha inventado a nadie. De hecho, yo soy muy fan de la persona que lo compartió, que dice el mundo se va a la mierda, totalmente. Hay gente pató, tío. Es la auténtica demostración de que hay gente pató. No sé, yo... Hasta que no vea al hombre castor, yo no voy a vivir. Tía, puede ser muy épico eso. Tiene que estar guapo, ¿eh? El tío ahí comiendo madera. Talando árboles. Con los dientes todos molillos. Tiene que estar guapo, tiene que estar guapo. Uy, de hecho, también lo estoy viendo aquí. Tiene una imagen bastante típica de perro que saca la cabecita por la... Lo único... Me molaría un montón de que se le... Sí, con los mofletitos. Con los mofletillos. O que se le movieran las orejitas. También, también. Taría gracia. No sé si lo hace Instagram con un filtro porque no lo hace este tío. Además de verdad, tío. No sé por qué no... Tienen que dar una vuelta ahí. Después que porque no os gusta la tecnología, pues joder. Si es que hacen cada cosa. Y hablando de tecnología, ¿cómo oílas, eh? Lo haces y crees lo hilo, tío. Lo oílo. Vámonos con el siguiente tuit. Que, de hecho, es de tecnología. Este sí es referente a tecnología. Este es muy bonito. Pero este es bastante gracioso. La verdad. El titular dice, crean una pulsera que genera energía con la masturbación. Bueno, cada uno, yo qué sé, tiene sus ratos libres. Se llama Wank Band y la electricidad obtenida sirve para cargar móviles estables y ordenadores. Joder. Pero tú ves la imagen y no hay ninguna conexión USB. De hecho, voy a buscar qué significa Wank. No sé lo que me voy a encontrar, porque me puede parecer cualquier cosa en Google. No busque. Sí, 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 sí. Tiene que molar tela. Regular. Y no sé. ¿Tú qué opinas de la pulsera esta? Se llama... ¡Hola! Que después el FBI te sigue. Nada, hombre. He encontrado lo que pone en Google. Vale, pues ciérralo, anda. Sí, sí, sí. Porque... Bueno, está relacionado, también te digo. Vale, yo me alegro. Pero... Sí, es lo que piensas. Vale. Lo que todos pensamos. Y nadie quiere admitir. Sinceramente, sí, puede ser una caga, pero me parece una idea cojonuda. Porque hay gente que esto... Pero, hombre, ¿cuántos ratos libres al día tienes que tener para cargar el móvil? Bueno, pero piensa que puede estar cargando el móvil a la vez que estás viéndolo. Que está viendo la tele. Sí, 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 sí. De hecho, a mí me parece una idea cojonuda, sinceramente. A mí no lo termino yo de ver, pero bueno. Hay gente para todo. Mira el iPad Pro. Según ya lo puedes cargar, porque la batería tampoco ya lo tienes. Después fanboy soy yo. Bueno, pero ahí lo tienes. Y la persona que compartió esto puso un meme de... Esto es de los Simpsons, ¿no? Esto es de los Simpsons. Es un tío rollo iluminado, en plan de esto y tengo la carga a tope. Oye. Hablando de Tesla. ¿Podemos cargar un Tesla entero con esto? Claro, hombre. Claro. Vamos a ver tú. ¿Cuántos ratos libres tienes al día, Dani? Se puede liar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Madre mía. Y bueno, ya pasamos con la última, que está... Está en moda anécdota, en realidad. Sí, está graciosa. Está... Nos reímos bastante. Y bueno, ¿cómo dice el titular? Dilo. ¿El qué? El titular. El titular de la noticia. El titular Robin Food. Se titula Robin Food. Es muy épico el nombre. ¿Pero por qué? Pero porque, bueno, una noticia oficial de la COPE. Sí, de la cadena COPE. Puso un tuit que decía así. La policía detiene a un hombre que tras... De 70 años. Imagino que años. Imagino. No creo que 70 piernas. Pero... Puso 70. Tras robar una tarjeta de crédito y gastarse 5.000 euros en jamón de bellota, lomo y quesos ibéricos. De ahí, Robin Food. Ya está. De hecho, a mí, lo mejor del tuit es que mencionan a la policía. Sí, pone la arroba policía. Sí, sí, sí. Yo me imagino el rollo de cuando cogen cocaína y tal, que lo ponen encima de una mesa y todo serio. Y aquí poniendo patas de jamón, chacina. Eso va a parecer una boda. Sí, 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 sí. Totalmente. De hecho, yo creo que te vas a mi casa en Navidad y haces la foto y estás la misma. Sí, cuela. Colaría. Aunque a mí es un poco más barato seguro. Y bueno, la pregunta es, ¿tú te gastarías 5.000 pavos en...? Es que, Daniel, yo no soy muy buen ejemplo porque a mí me gusta mucho comer. Sí, es verdad, pero no tiene 70 años. Bueno, no tiene 70. 70. ¿Qué son 70? Eso. A lo mejor tiene 70 estómagos. Mejor que no. O 70, yo no sé. ¿Qué será 70, tío? No lo sé, la verdad. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Inaugurar nuestro Twitter, que de hecho nos podéis seguir. Sí, nos podéis seguir en las redes sociales. Hemos hecho Instagram y Twitter. Y no sé qué vamos a subir a Instagram, pero bueno. No lo sé, pero bueno. ¿Alguna cagada de esta? Sí. Y lo dicho, pues podríamos inaugurarlo, mencionar a la policía y diciendo, oye, ¿esto qué es? Yo creo que se reirían. Sí, sí, sí. Yo creo que el community manager de la policía diría, está chusca. Madre mía. Y bueno. Lo que tienen que aguantar, ¿eh? Sí. La verdad que no es. Y bueno, pues vamos a ir cerrando ya la última sección del podcast, ¿no? Sí, el estercolero del pollo, podemos darlo por terminado. Sí. También es verdad que hemos cogido poco, porque era un poco... Sí, era el primer capítulo y demás. Tampoco quería que cerrarais tan rápido nuestro podcast y os fuerais, pero... Oye, pues yo tengo esperanza de que esta sea la mejor sección del podcast, ¿eh? Lo entiendo, Daniel. De hecho, podéis dejarnos los comentarios si os molan. Sí, contanos. Y bueno, como digo, la última sección del podcast lo hemos dejado un poco. Bueno, tenemos puesto aquí freestyle, pero bueno, es un poco de comentar... Sí, he comentado un poco... Que hemos hecho a lo largo de la semana, o yo qué sé, cualquier cosa de estas de que nos mole. ¿Ha visto Chernobyl? Esto también es un meme que ha salido mucho en Twitter. Claro. De la típica imagen de esta stock, que está la chiquilla en la discoteca y el típico pesado... ¡Has visto a Chernobyl! Y bueno, lo dicho, yo personalmente sí la he visto. He visto los dos primeros capítulos... Pues yo no he visto ninguno. Pues verla. Porque mola muchísimo. Que no tengo HBO siquiera. De hecho, también me he visto un tweet muy gracioso, muy hilado con la chacina, que fue que Rajoy... La gente de Chernobyl iba a vestir a rollo de científico con su gorrito y su bata blanca. Y una vez fue Rajoy, cuando era presidente, presidente de España, y fue a visitar una tienda de jamones y de chacinetas y lo vestieron igual. Y dijeron, joder, cómo está la nueva temporada de Chernobyl. Y me molaba ese tweet, tío. Joder. Y pues lo dicho, me mola bastante Chernobyl, ¿eh? ¿Pero la ciudad o...? No, la ciudad no. Pues tiene que estar guapo, tío. ¿Tú irías? Yo, hostia, de cabeza. Yo no. A ver, con una proteccioncilla. Claro, claro. A ver, yo si voy con máscara, con oxígeno y eso, pues... Sí, yo leí en algún sitio que, bueno, podía estar allí, creo que era una hora o dos horas o así, normal, sin correr mucho riesgo ya a partir de ahí. Oye, a lo mejor el hombre de 70 ha salido de allí y son 70, ojo, 70 brazos. Es que nunca lo sabremos, tío. Eso es un misterio. Sí, 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 sí. Llama la COPE. Arroba policía. Arroba COPE, arroba policía. ¿Quién era el hombre de 70? Lo dicho, a mí la serie me mola, tío. Ya, ya, sí, tiene que estar guapa, pero no... Lo único que sí es verdad es que no tengo ni HBO. Ya, es que fue cuando estaba todo el mundo con la pesadilla de Juego de Tronos y no tuvo mucha repercusión. Vamos, ¿verdad? Porque son, de hecho, bastante pocos capítulos. Yo he visto dos y si son cinco. En serio, mola un montón. La veré algún día. Se ve que están bien documentados los chavales. Y soy de los pocos que no he visto Juego de Tronos, así que... Bueno, yo la dejé de ver, tío. Yo no sé ni de qué va, la verdad. Soy del 0,01% de la población que no sabe ni de qué va. Eso es muy de test de Facebook, ¿eh? Totalmente. ¿Qué animal eres hoy? Y bueno, hablando de estrenos y demás, hoy se estrena la cuarta entrega de Men in Black. Como mola. Con esa mítica. Eso mola. Si huele a mí, pero bueno. Es que estaba demasiado ocupado haciendo Aladín. Ay, grande Aladín. También la vi. Yo no la he visto. Pues está chula, hombre. Ya, ya, ya. Pero Men in Black sí la veré porque... Aunque los... Para los críticos y demás, tú sabes, siempre están mal. Ya, claro. Pero... Está guay. Te he echado rato. Además, en serio, no te toca los huevos. Aunque me decías, si no te toca los huevos la gente que va al cine... Ay, es que el plan no sé qué... Yo ve la película y entretente, tío. Es que no sé... Mítate a entretenerte. Están los... Esos los que dan por culo con las palomitas y con la gente. Y tú. Sí. Que estás ahí en plan de... Yo estoy aquí viendo la peli de Tranquis. Claro. De Tranquis. Ahí estamos. Y lo dicho... No será igual. No, no. Ya, Will and Me... Pero bueno... Jota. Habrá que verla. Jota. Cómo molaba el perro. Frank. De hecho... Creo que en esta sale, tío. Ya. ¿Ah, sale? Creo que sí. Joder. Pues eso sí que mola. Pero es el mismo perro. ¿Sigue vivo? Hombre, yo no lo sé. Me imagino... Ay, que todos los perros esos son iguales, ¿eh? Que tú lo ves por la calle y dices, mira Frank. Moraría que sal... Moraría que saliese el pavo de la primera película de Azúcar. Cómo molaba ese tío. Mítico el cucaracha ese. Sí, sí. Ese me daba mi yuyu de chico, ¿eh? ¿Y? Cuando era pequeño a mí me daba un poco de yuyu. Sí, es que... Oye, y qué guapo el pop. Que me mandó una foto de un pop. Acuérdate que salía Will and Me y con el perrito. Sí, grande. Estaba guapo. Grande, grande. ¿Dónde? Pues bueno, yo creo que Menimblad es una película que ha ido cayendo, ¿eh? Es potente, es potente. Sí, pero la primera fue muy buena, la segunda fue peor, la tercera... Ya fue de cayendo. Fue rollo Terminator. Bueno, Terminator fue la de la segunda patria. No te metes con Terminator. Si te metes con Terminator, te metes con todo. Y... Dame tu chaqueta, tu moto. Y bueno, otra serie que también tenemos por aquí apuntada, que yo me niego a verla. Porque yo soy... En serio, yo soy muy hater de La Casa Vecina. Bueno, es de los creadores de La Casa Vecina. Y la mítica, aquí no hay quien viva. Esa sí. Esa es la que muero. Claro. Se llama El Pueblo. Es de... La podéis ver en Prime. Y bueno, la verdad es que está entretenida, yo que sé. Está guay. Para el charrato. Cuando os aburráis y no sapáis qué ver, pues bueno, está guay. Ponte Cómo Conocí a Vuestra Madre de toda la vida, tío. Joder, qué mítica. ¿Cómo Conocí a Vuestra Madre? Un capítulito después de comer, no lo haces grande a nadie. Y dos también. Bueno, también. Y bueno, los capítulos del Pueblo serán de una hora, ¿no? Sí, una hora creo que era. Esa es un coñazo. Hombre, está guay. A mí no me mola. De hecho, a mí la que se avecina nunca me ha llamado la atención y no me mola. Está pacharrato, hombre. Te ríes y ya está. Y bueno, también tenemos aquí una cosilla apuntada que lo hemos dejado rollo de lo que solemos hacer la semana o cosas así curiosas. Sí, esta semana, curiosamente... Bueno, de hecho, esta mañana. Claro. Esta semana hemos estado juntos toda la semana trabajando. Sí, sí. Bueno, trabajamos en la misma empresa, como hemos dicho. Nos hemos besado. No, no, déjate. Y bueno, curiosamente hemos estado juntos trabajando toda la semana, que eso no es nada normal. No, no, no. Porque generalmente yo voy para un lado, él va para otro y bueno, no nos vemos. No coincidimos nunca. Y esta semana pues hemos estado currando juntos y la verdad que hemos visto la cara y la cruz del mundo del mundo del automóvil, porque bueno, a principio de semana, el lunes y martes, creo que fue, lunes y martes, estuvimos con un coche que le puede mirar a los ojos al Tesla, bueno, al Tesla Model Y, este nuevo que presentaron. Sí, pues el Model X es muy grande. Sí, el Model 3 SUV, ¿sabes? Que es el Jaguar y Pace. Y estuvimos probándolo y demás y bueno, lo que dijimos antes, el conducción eléctrico es totalmente distinto, un mundo completamente distinto a todo lo que conocemos. Es la patada que te da es inmensa. Sí, sí, además este se nota mucho. Se nota mucho y bueno, la sensación de calidad es enorme. El coche da una calidad brutal. Sobre todo el techo solar, tío. El techo solar es muy guapo. El techo completamente has descubierto y no tiene ni cortinitas ni nada. Simplemente, siempre vas a ir con el cristal, que bueno, a algunos eso le puede molestar por el tema del sol y demás. Piensa en los calvos. Los calvos. O los albinos. O los albinos, como tú. Pero está guapo. Sí, sí, mola, mola, mola. Además que solo tiene, entre comillas, 400 caballos. Sí, sí. Y la patada que te da es... Es inmenso. Vamos, de hecho, bueno, hilando con lo que has dicho, hemos probado también, de hecho, justamente esta mañana, el nuevo Serie 8. Además el M850i. El M850i. No daba tanta patada, tío. Claro, es que ya cuando te acostumbres a la patada eléctrica... Pero 130 caballos más, ¿eh? Ya, pero joder. Y bueno, yo la verdad, bueno, yo lo hemos estado comentando esta mañana de que a mí el coche, a mí me ha dejado un poco frío. Es cómodo, corre mucho... Bueno, yo no estoy tan de acuerdo que corra tanto, ¿eh? Bueno, tú ponte ahí una rectita, a ver cuánto coge. Sí, no, a ver, de velocidad punta sí corre mucho, pero de aceleración a mí no me ha dado tanto la sensación de correr mucho. Sí, no, está bien. No, a ver, bien está, obviamente. Esto es problema de rico. Claro. Problema del primer mundo. Esto pone pega por poner pega. Sí, sí, sí. Lo que no sé es que van a dejarlo para el M8. Para el M8 correrá un huevo. Yo tengo mucha esperanza puesta en el M8, que, por cierto, se ha presentado hace unos días solo y... Joder, vaya pintaza tiene. ¿Qué caballo tiene? 600. 600, ¿no? 600 caballetes. Pero será X-Drive. Claro. Eso no. No, no. No mola. Eso de pegarte un ratito pegando culazo. Que no mate no mola. Eso ya lo hemos perdido, tío. Y bueno, otra cosa que también has hecho tú... Bueno, eso fue la semana pasada, ¿no? Sí, la semana pasada participé en un eco-rally con Mazda. Perdón, en un homo-rally. En un homo-rally. ¿Por qué? Porque un rally que se va a hacer consumo no es un eco-rally. O sea, no es un rally de verdad. Bueno, pero es un rally ecológico, hombre. Sí, sí. Que te conectes. Y nada, la verdad que fue muy bien. Nos lo pasamos muy bien. Y nada, recorrimos muchos paisajes porque fueron 500 kilómetros de recorrido. Madre mía. Haciendo consumos. ¿Y con fresquito? Mucho fresquito porque, tío, es que estamos aquí a 24 grados o así. Y bueno, por la Sierra de Madrid, un grado. ¿Y tú con polito? Con un polito. Te deberías haber puesto pantalón corto para redondear la experiencia. Ya redondeo. Porque yo no esperaba ese frío. Y llegué allí y fue la auténtica patada, pero sin electricidad, ¿sabes? Claro. Y digo yo que la gente estará pensando rollo de... Tío, pues ponte el calefactor. No. Porque es que es un eco-rally y todo consume. Claro, consume. No puedes. O sea, vas pasando frío. Es un... Y punto, ñaz. Pasando frío o calor. De hecho, hace ya un par... Fue más de un par de años cuando hicimos tú y yo el otro par de años. Hace un par de años, sí. Hicimos uno. ¿Con un RC? Un Lesus RC y... Joder, qué paliza fue eso. Quedamos últimos. Eso no lo diga. Spoiler. Pero bueno, nos lo pasamos bien. Nos lo pasamos bien, hombre. Ahora, hacía un frío, llovía... Uf. Y bueno, ¿y en este en qué puesto quedaste? ¿No ganaste ni nada? No dijeron... No dieron... Así que, bueno, yo me quedo con... Me lo pasé muy bien. Con mi compañero que es un... El jefe de flotas de Mazda, Martín. Te mando un saludo, si nos escuchas. O nos ves. Y... Y nada, lo pasamos muy bien. Y el coche, una pasada. A mí me encantó. Sí, el Mazda 3 mola un huevo. Mazda 3 mola mucho. Yo lo estuve probando y el coche... Mola. Ha dado un salto bastante importante. Y bueno... Y bueno. Pues poquita cosa más puedo comentar de la semanita esta. Poco más. Bueno. Ya habéis visto que este ha sido el primer programa. Tampoco... Si es que era un programa más de soltarse y ver cómo nos iba cada uno contando un poquito las cosas. Y sinceramente, yo creo que ha quedado bien. Yo creo que ha quedado bien. Ya después vendrán las críticas. Sí. Y sobre todo el coñazo que he montado esto. Que los que nos estalláis viendo el vídeo... Bueno, los que veáis por audio obviamente vais a decir... Esto es fácil. Pero en vídeo no veis la que tenemos aquí montada. La que tenemos aquí montada. Esto parece... Vamos. El plato de televisión española. Bueno, pero con menos cámara. Pero... Y con menos presupuesto. También, también. Bueno, eso no tanto. Tú con tu gana. Más de lo que me gustaría reconocer. Eh, lo que... Pues chate un poquillo para acá, ¿no? Y bueno, lo dicho, pues espero que os haya gustado este primer capítulo. Intentaremos subir un capítulo semanal. Y intentaremos también subirlo en vídeo. Eso no prometemos nada. Pues sí que es verdad que muchas semanas no estamos juntos. Y bueno, y también para semanas especiales intentaremos subir dos. Que bueno, eso es más complicado, pero bueno, lo intentaremos. Sí, yo creo que sí. Y bueno, pues como digo, poquitas cosas más podemos comentar. En los enlaces vas a encontrar, como hemos dicho, los micrófonos, los auriculares, las cámaras que utilizamos, todo. Que eso a muchos os interesará. Las redes sociales del podcast. Joder, macho. Importante. Es muy importante. Ya sabes por qué te he cogido a ti, tío. Efectivamente. De nada. Y nada, pues vamos a ver cómo va esta semana. Esperemos que a vosotros también os vaya muy bien. Y nada, nos vemos la semana que viene, Alberto. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Con Dios.